Queridos bugalagandeños, quiero manifestarles que en la noche del 26 de mayo de 2021 sucedieron unos hechos lamentables allí en el sector Lallé del municipio de Bugalagrande entre manifestantes pacíficos de aquí de Andalucía y de Bugalagrande y unas personas que pertenecen a la Dijín de la policía. Agradecerles a las personas que estuvieron allí y tuvieron el gesto de confianza de entregarnos al personero y a mí, su alcalde, los elementos probatorios que permiten iniciar las investigaciones para dar claridad al porqué de esta situación. Quiero rechazar rotundamente cualquier hecho de violencia que se pueda realizar en contra de los manifestantes y aquí hago un llamado muy especial al presidente de la república y a los comandantes de las fuerzas militares para que le respeten la vida a los manifestantes, pero también los manifestantes debemos respetar la vida a todos los servidores públicos. Quiero agradecer a todos los bugalagrandeños, a las familias que hacen sus llamados y me muestran su voz de aliento en este momento coyuntural tan complejo, pero que manifiestan que a través del diálogo y la concertación podemos salir adelante. Hoy las puertas siguen abiertas. He denunciado esta situación también a organismos internacionales y los he invitado para que hagan parte y presencia aquí en el municipio de Bugalagrande y sean garantes de los derechos de todos y cada uno de los manifestantes y de las personas que intervienen en el paro. Continuaremos trabajando de la mano y abro las puertas para que todos los bugalagrandeños y todas las personas que se encuentran marchando pacíficamente y luchando por sus derechos puedan encontrar en la mesa del diálogo las soluciones estratégicas a todas sus necesidades.